Buenos días, Olivia. ¿Cómo estás? Espero que estés mejor. Por favor, Olivia, con respecto a lo de la marcha de ayer, me preocupa un poco, no tanto me preocupa, sino que creo que debemos picar adelante. En ese pliego de peticiones que Pascual llevaba, si no está escrito la denuncia de los pacientes que están teniendo conversaciones con las autoridades, y qué sé yo, ahí mencionaba a Mayo también, yo creo que tú escuchaste eso. Él va a meter que ustedes están haciendo cosas indebidas contra los pacientes, lo cual es totalmente lo contrario. Igualmente me va a mencionar a mí. Te sugiero que sutilmente, para ver si te parece, te vayas con Castillero, con el cual hay bastante confianza, y todos ellos saben quién es Pascual. Así es que, ¿qué tal si te hablas con Castillero? De tal manera que ellos obtengan el pliego ese de peticiones, y nosotros veamos qué es lo que dice allí. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que los está denunciando a ustedes, a Olivia, a Minta, a la señora Belkis, a las personas que han estado constantemente, al grupo, como tú dices, de las cuatro gatas, etcétera, etcétera. Y por supuesto a mí también, porque este hombre me ha agarrado a mí, él tiene como cuatro cartas que yo le he solicitado incluso a través de mi abogado, y no me las han querido dar. ¿Por qué en la caja? ¿Por qué? Bueno, Mendieta, Girón, que ya no están ahí, ya están en otro campo de terreno para hacer sus locuras. Martínez también, acuérdate que te dijo que él tenía una carta, que tenía no sé cuántas firmas, etcétera, etcétera, de Pascual, y ese era el temor que él tenía. O sea, que ellos se han regresado a manifestarse en las calles y hacer su show por todas las acciones que ustedes hicieron. Y él lo mencionó, hay pacientes que han estado manteniendo reuniones con los directivos, y todo eso va en detrimento de todos los pacientes. Esa es la gran mentira, tú lo sabes perfectamente bien, el tema de la salida, la supuesta salida de ábrego, la salida de los dos funcionarios, la puesta, la no puesta todavía de la doctora, la pediatra, y otras cosas, ustedes han logrado varias cosas. Esto, no recuerdo bien, pero hay varias cositas que se han logrado a través de, bueno, la cuestión de los derechos humanos, que los cuales ellos prácticamente no tuvieron participación, etcétera, etcétera. Así es que te propongo esto, no sé qué tan factible pueda ser para ti, porque también puede ser a través de un funcionario de la presidencia, pero no me da mucha confianza. No los conozco, ustedes son las que lo conocen, pero como está ahí internamente, puede ser que la persona te ponga una cara y cuando acuerda tiene otra. Así es que propongo eso, porque la Defensoría del Pueblo siempre ha sido muy fiel a ustedes, y de ahí no se me ocurre más nada, pero tú como mantienes. Y Mayo también tiene que tener acceso total, porque él es parte del Ejecutivo, así es que entonces esa es otra opción. Mayo, Castillero. Yo diría que con Martínez no, porque a él no le ha llegado eso directamente. Mayo sí le puede llegar directamente, y la Defensoría también puede pedir una copia de ese pileo. Así es que comunícate, Olivia. Chao. Doctora, muy buena. Mire, doctora, lo que usted me está pidiendo a mí es totalmente, yo lo considero así, una falsa de respeto. Mire, primero que nada, Gabriel Pascual puede expresarse y todo su grupo de la manera que quiere. Que mencione que un grupo de pacientes se han estado dirigiendo, reuniendo con los directivos de la caja, es una realidad. Yo no tengo ningún temor, yo soy víctima. Usted, si quiere conseguir la carta o el pliego de peticiones que Gabriel Pascual lo dé en presidencia, usted debe ser valientemente y preguntarle y decirle a Gabriel Pascual que le dé una copia. Porque usted es doctora de allí, y si algo le preocupa es porque a lo mejor usted no está haciendo las cosas debidamente. Porque yo no tengo ninguna preocupación. Usted sabe, como siempre le he dicho, y ustedes incluso dicen que yo soy parte del grupo de Pascual. No es que yo sea parte del grupo de Pascual. Así como usted me ha hecho favores, y yo le agradezco algunas cosas, así mismo yo agradezco muchísimo a Gabriel Pascual como víctima. ¿Por qué le tengo agradecimiento? Porque si no hubiera sido por Gabriel Pascual, esto lo hubieran cerrado hace años. Cada vez que yo le digo esto, usted se altera. Porque usted dice que Gabriel Pascual y que Gabriel Pascual, lo que Gabriel Pascual haya hecho malo o bueno, no me interesa. Que si usted tiene alguna preocupación de lo que Gabriel Pascual haya escrito, deje de hacer lo malo que esté haciendo. Porque tarde o temprano va a repercutir en contra suyo. Mire, por ejemplo, ya usted perdió el enlace que tenía con Holanda. Le certificó a toda la familia, a sabiendas de que esa gente no tenía absolutamente nada. Lo mismo hizo con la familia de Aminta. Es que ese es un defecto que las personas me ven a mí, pero que yo considero una virtud. ¿Qué es, doctora, que yo digo la verdad? Lastimosamente, si usted se quiere poner brava, se quiere poner enojada, ese es su problema. Pero usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Si Gabriel Pascual escribió algo, porque de usted, es porque tiene algún elemento probatorio. Y si dijo que nosotros nos reunimos con los directivos de la caja, eso es verdad, yo no le busco cuál es el problema. Y porque yo tengo que conseguir lo que él le escribió. A mí no me interesa lo que él haya escrito, ni lo que haya hablado, ni lo que vaya a decir. Cuídese. Y haga las cosas bien. Usted es médico, usted no puede estar metiéndose en más de cuatro cosas, se lo vengo diciendo hace tiempo. Y usted le está haciendo caso a Aminta Quintero. Porque yo estoy viendo que ustedes están totalmente salidas de la línea. Se están pasando de la raya. Doctora, cuide su profesionalismo. Cuide su etiqueta. Cuide su etiqueta, cuídela. Porque nosotros la reintegramos al ser. Pero no para que usted siguiera haciendo lo mismo. El que está enfermo, está enfermo. El que no está enfermo, usted no le puede poner esa neuropatía. Y cuídese, porque hay comentarios serios sobre usted. Y si esto nos va a costar la mitad, bueno, pues que nos cueste. Tampoco voy a firmar ningún documento de esas notas que está haciendo Aminta por ahí. Porque la otra vez nos hizo firmar disque de apuro una lista allá donde mencionaba el nombre de Gabriel Pascual. Y eso no es de Dios. Es por ello que allí yo comencé a despertar y a darme cuenta realmente de lo que ustedes están buscando. Yo con Gabriel Pascual no me voy a poner de duda. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas que están con Gabriel Pascual son víctimas. Y yo con ninguna víctima voy a pelear. A menos que la víctima se pase de la raya conmigo y me saque de piscina. Así que si usted tiene algo que le preocupa de ese pergamino o hoja de petición que hizo Gabriel Pascual, pídase. ¿Qué es la señora Orovio? El licenciado Orovio cobra el 40%, pero dentro de ese 40% está el peritaje de la doctora porque ella es la que va a ser la perito. Y ese peritaje, ella claro que lo va a cobrar y ella puede hacerlo aunque trabaje ahí. Entonces el asunto es que yo la estoy llamando a una por una de los que tengo los teléfonos para darle la información. Le digo algo. Lo barato sale caro. Si a mí por decirte cifra me va a tocar 900 mil y me quitan el 40%, estamos hablando casi de más de 500 mil. Soy conforme porque eso yo no lo tenía y quién me lo va a pelear y él lo va a cobrar es cuando se gane el caso. Acuérdese que el licenciado Orovio es una persona que le da mucha contra al gobierno, así que él va a martillar eso y pienso que es la mejor opción. Y bueno, para adelante. Le he perdonado tantas cosas, pero lo que están tratando de hacer el día lunes, apostaré en cada escritura. Quina, vigilante, filmaciones, y yo sí tengo material. Te perdoné la reunión que me dañaste en presidencia. Te he perdonado todo, pero lo que piensas es hacer el lunes. Arrepiéntete y hazlo a tiempo. Y muy a tiempo. Y muy a tiempo. No, aunque me gustaría que hicieran, para adelante de todas ellas, mostrar a las autoridades competentes quién es realmente Marta Roa de Saltero y cuáles son sus intenciones en el set. ¿Cuánta razón tiene Gabriel Pascual? Sí, Olivia, tú sabes bien que yo no tengo la menor duda de que tú puedes, eres muy inteligente, eres muy estratega, y por eso siempre te he felicitado. Tú sabes muy bien. A mí no me interesa que me digan de que, ay, que doctora, que Olivia, que no sé qué yo. Mira, a ver, no te metas en mis amistades ni te metas en mi forma de trabajar. Este es mi estilo, al que le gusta bien y al que no tan bien. No le gusta Pascual. Dios sabe por qué será. Él lo sabe también. Yo no me interesa. Yo no le he hecho nada a ese tipo, ni mucho menos a los pacientes que están con él. Tú lo sabes perfectamente, Olivia. Yo a todos los trato por igual. A todos los quiero, los regaño. Les ayudo. A veces no puedo hasta más, pues, porque no puedo, pues. Yo quisiera poder abarcar y poder esto, solucionarle todos sus problemas. La parte esta legal, definitivamente que no. Tú tienes toda la razón, Olivia. Este es el momento en que estén unidos en diferentes grupos de bufetes. Es que es mejor, Olivia, pues si tú lo ves. Acuérdate que desde el principio yo estaba buscándote a ti y a la señora Belki, y bueno, después a ti sola, algo. Pero bueno, gracias a Dios ya llegaste a un lugar donde te están apoyando y tú te estás apoyando en ese bufete. Así es que, en buena hora. Si tienes toda la razón, hay que estar unidos contra este señor, porque este señor se cree el todopoderoso y realmente esto. Él desde el principio ha estado jugando bastante. Le ha hecho el trabajo sucio a las autoridades que no les convenía, que diversos personajes que son los reales responsables de toda esta catástrofe que les ha sucedido a ustedes, no fueran ni siquiera juicio, ¿verdad? Así es que, y él ha sido cómplice en todo esto. Así es que, bueno, ese es el queso que tiene él conmigo y a lo mejor contigo también, o el que destaque, ¿verdad? El que vaya adelante y destaque en el aspecto que tenga que ser. Yo no puedo destacar en el aspecto legal porque yo no soy abogada, pero yo sí hago mi trabajo y trato de hacer lo mejor que pueda. Luego, esto, sí, no, no sé, Olivia, honestamente tú me estás preguntando que qué lunes, yo no te puedo decir porque yo no sé nada. Yo no, no, con la licenciada Minta, hoy la vi, sí, en el SED, estaba en el SED, hablamos, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues ella está igual trabajando, pero está como muy ocupada en lo que es su trabajo institucional. Que haya algo el lunes, yo no sé qué pueda haber el lunes, honestamente no sé. Del grupo de la licenciada Minta, que hasta donde yo sé no hay nada. Pero, bueno, sí, hay que estar preparados, Olivia, hay que estar unidos. Los que son independientes, ustedes que son independientes, que no pertenecen a esa mafia del señor Pascual. Y yo siempre lo he abogado también y he querido que sea así. Va a llegar el momento que lo van a tener que hacer. Yo creo que en el fondo ya lo están porque siempre tienen algo en común. Pero las personas, esto, no sé, tienen a veces de repente algunos temores o qué sé yo. Yo creo que eso va por ahí, un poquito temor, indecisión. Entonces ya vienen esos celos, ¿no? Son como si fueran celos profesionales, pero al mismo tiempo no es profesional, sino celos de lo mismo que todos tienen en común y es que están en una lucha. Así es que, bueno, vamos a ver. Ojalá y Dios quiera llegue un momento que, ya te digo, todo el mundo ya está definido con su abogado, su bufete y en buena hora, porque estas cosas hay que andarse ya arreglando todos esos papeleos, ¿verdad? Así es que, bueno, cualquier cosa que te pueda ayudar, Olivia, con mucho gusto, tú sabes que cuentas conmigo. Hasta luego. Saludos. No sé el nombre. Escúcheme esto bien. Pero jamás lo voy a usar en su contra. Ninguno de los videos que tengo de la mujer que tú, Belkis y Aminta, mandaron hoy al seguro a tratar de traer a la gente que está caminando conmigo ahora. Y te digo a ti, Marta Roa, porque la perjudicada en estos audios eres tú, donde esa mujer dice, la doctora va a conseguir que le hagan todos los exámenes hoy, y le va a hacer los exámenes de una vez, la doctora le va a hacer esto, la doctora Marta Roa le va a hacer esto y lo otro. No venda su profesionalismo. Usted hizo un juramento hipocrático. Es verdad que a nosotros nos ha ayudado. Y vuelvo y le repito, los audios y videos que tengo en mi celular, que, por cierto, son bien repugnantes, porque esto pareciera ser, esto va tanto asco que pareciera que la ambición es tan desmedida, y no, ni a ti, mira, te estoy hablando bien claro, ni a ti, ni a Aminta, y mucho menos a Verki que no se atrevió a ir a ella misma, que tiene el cóter este. Le voy a permitir. Yo tengo mi gente, cada quien que tenga su gente, porque yo con la gente, yo en su momento, si es preciso y posible, ¿verdad? A cada quien, Dios le irá abriendo la mente, porque van a venir a ahogar incluso hasta más responsables y de más prestigio que cualquiera de estos que ya están por ahí. Y cuando uno ora por el pueblo, Dios salva a su pueblo. De la desmedida ambición de algunas personas. Es verdad que usted me ha ayudado económicamente, pero bueno, usted se quedó con su beneficio, porque las víctimas que se habían salido certificadas, porque estaban caminando conmigo, usted se quedó con esas víctimas, pero hasta ahí, ya. Basta. Basta, Marta Arroa, porque basta, y te estoy diciendo basta, porque como amiga, soy amiga. Y no creas que me confabulas que cuando me dices que yo soy inteligente, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Yo no soy inteligente. Porque si yo fuera inteligente, el material que tengo en mi celular, lo usaré en su contra. Pero ¿sabe por qué no lo voy a hacer? Porque soy una gran estúpida, respetuosa, y agradecida. Pero tengo material para hundirte. pero ya te repito, y esto, tómalo bien en cuenta, te repito, mira, por respeto a ti, por agradecimiento, y por respeto a mí mismo, porque inteligente no soy, vuelvo y te repito, porque si yo fuera inteligente, yo agarrara esto, gracias a Dios, y te hundiera. Pero me, una más, y nos vemos la cara. Una más, Marta Roa de Salterio, y nos vemos la cara. Porque usted no tiene idea, real, cuál inteligente de verdad soy, y también, cuál estúpida. No piense, ni que soy inteligente, ni que soy estúpido. Lo único que yo quiero, es que usted aterrice, usted es médico, usted no va a agarrar el set, para hacer este tipo de negocio. Es más, ni un negocio más en el set. Se acabó. Si usted, ahora demuéstreme usted, su inteligencia. Gracias. Gracias.